El día de hoy estamos a kilómetros de casa buscando videojuegos en oferta, exactamente en Guadalajara, Jalisco. Muchos dicen que los empeños en su parte de la república son mejores que en CDMX, pero ¿será cierto que son mejores? Pues el día de hoy lo averiguaremos. Si quieren ver qué ofertón nos encontramos en Jalisco, quédense con nosotros que enseguida ¡Comenzamos! Antes de seguir con el video les quiero presentar una app que me ha ayudado a obtener ingresos extra para los videos del canal. Les presento a Binomo. Esta es una plataforma segura para hacer trading e invertir inteligentemente. Se puede desde todas las plataformas, ya sea Android, iOS e incluso PC. Te enseñaré cómo invertir dentro de la app. En este apartado solo seleccionaremos cuánto queremos invertir. En este caso yo invertiré 100 dólares. Ahora observaremos con atención la gráfica, ya que la decisión más importante es elegir si la gráfica subirá o bajará en base a su recorrido. En este caso yo decidí que va a subir. Ahora solo toca esperar si la gráfica sube o baja, sinceramente el momento de más emoción. ¡Y listo! Como ven aquí está mi ganancia gracias a mi inversión. Y obvio puedes mejorar tus resultados si estudias dentro de la app, por eso en la descripción te voy a dejar un link con 1000 dólares ficticios para que puedas practicar en tu cuenta demo. Y así generar más ingresos. Y recuerden que la app es para mayores de edad porque si haces trading de manera descuidada, puede atraer ciertos riesgos. Y te recomiendo seguir las redes sociales de Binomo ya que suelen hacer sorteos y dar información de mucha utilidad. Sin más que decir, empecemos con el video. Y bueno, mens, pues ya estamos en una zona de empeños aquí en Guadalajara. Hay bastantes por la zona, me atrevo a decir que en el map se aparece en unos 10, más los que no estén registrados. Así que vamos a empezar a buscar en qué clase de empeños hay cosas. Vamos a ver si encontramos cosas buenas, cosas malas. Y pues adentremos, ¿no? Está el pichihuahui, es que puedo, güey. Puedo, uno atrás y... No digas mamadas, ¿eh? Ahorita vamos aquí a una que se llama el rey del empeño. No sé si sea bueno, si sea malo, pero pues ahí está. Vamos a ver si le hace honor a su nombre, el perro. Para mí que puro guaguara, pero vamos a ver qué pedo. Este era ayudón. Esto lo llamamos ayuda. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste el regacho. A ver. Sí, gracias, buenas tardes. No, güey. What the fuck? Por un demonio, es lo que faltaba. Yo pensé que eso por eso era muy fuerte. Yo te iba a decir, güey, vale la pena, pero... No, bro. Mira, los noches de juegos, güey. Ese de 1200, ¿qué juegos trae? Tails Battlefront. Y los demás son de deportes. Y de FIFA y así, güey. Este es pirata, güey. Mira, güey. Los de estos de Coca-Cola. 130. Sí, güey. Hostia. Pero es que si deben de ser de colección, no, güey, porque... Ah, es como un rompecabezas. Es un rompecabezas, de hecho. Pues sí, es promocional. Por favor. Bueno. 5300 los de los de los... Y... Esa 5300. Está 300. En esta casa de empeño, nos llevamos una sorpresa. Ya que a primera instancia, lo primero que vimos fue una Nintendo 3DS a muy buen precio. Pero, lo que más nos sorprendió es que en la etiqueta decía que era la Nintendo 3DS, Nintendo NES Edition. O sea, la Classic Edition, esa edición es algo difícil de ver. Así que le pedimos de favor a la señorita si nos podía mostrar la caja y eso. Y no, no era la Nintendo NES Edition ni nada de eso. Era una edición normal, la rojita. Pero, aún así, estaba en un muy buen precio. Ya que decía que estaba en 2100 pesos. Y por una oferta de liquidación de la casa de empeño, bajaba el precio a 1176. Menos de la mitad. Y además que esa madre traía una sorpresita adentro. Así que, pues nos la tuvimos que llevar. Y bueno, bros. Pues ya vamos saliendo de lo que sería la casa de empeño. Miren, ahí está. La consola traía sorpresa. Traía un juego bastante chingón. Se los vamos a enseñar ahí en la casa. Un plan unboxing y pues vamos para allá. Y bueno, bros. Miren la tremenda chulada que acabamos de traer de Guadalajara. Sinceramente, siento que es de las mejores compras que hemos hecho en una casa de empeño. Claro que sí, tomando en cuenta la compra de la Xbox One y eso. Y si no, quiero que lo juzguen ahorita mismo. Miren, vamos a sacarla de su caja. Miren, obsérvenla, aprecienla, admírenla. Sí o no es una completa chulada. La caja trae pequeños detalles estéticos. Detalles que tienen todas las cajas del mundo, ¿no? Igual pues no es una consola de coleccionista estética así de 10. Pero la caja está en buen estado dentro de lo que cabe. Yo la miro bastante bien. Yo una vez tenemos todo acomodado, les voy a enseñar el precio de la consola. Que supongo que ustedes lo vieron ahí en las fotos. Pero todavía salió algo más barata. Por descuentos y ese tipo de cosas. Aquí están los datos que venían de la consola. Pero pues no se fíen mucho porque siempre viene todo mal. Dice que es la edición NES, lo cual no es. Esta no es la edición NES. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. ¿Me emocioné en vano? Por eso más que nada la pedí que la sacaran. Pero no, no es esa edición. Trae ahí que es consola de videojuegos, edición, quién sabe qué. Classic Edition. Viene un montón de tonterías. Pero lo más importante de aquí es el precio. 1,176 pesos. Es una barbaridad. Una consola si tú en Marketplace en el Tianguis no la encuentras en ese precio. Y esto fue porque les voy a sacar una foto. Aquí más o menos a ver si la logro encontrar. Ahí decía lo que costaba antes. Sinceramente, ese precio es el que normalmente está en Marketplace y en todos los lugares. Pero por lo mismo de que tenían ciertos descuentos, pues no salió más barata. Ahora sí, quiero que vean por dentro de la caja qué es lo que trae para que vean si verdaderamente vale la pena. Así, música de suspenso, ¿no? Música de suspenso, DJ, dale. ¡Pero! Yo cuando la abrieron ahí tal cual en la casa de empeño dije, wey, esta cosa me la tengo que llevar. Si de por sí el precio de 1,176 ya era un ofertón para esta consola, con lo que incluye dentro es el mega ofertón de ofertones. Miren, aquí está el primer juego que incluye la caja. El primer juego que encontramos en la caja es The Legend of Zelda Ocarina of Time para la Nintendo 3DS. Sinceramente, es un titulazo. En cuanto a su precio, anda de los 400 a 500 pesos. Sinceramente, es un ofertón y para que venga incluido en la caja, sinceramente, es muy bueno. El siguiente juego que ya se asomó por ahí, que ya muchos lo conocerán, es el Kirby. Kirby Triple Deluxe. Díganme, con esto creen que ya vaya remontando la compra para los que digan, nah, es el precio normal o así, que siempre hay gente en los comentarios. Díganme, con esto creen que sea así y para que no vean, para que no digan, les voy a enseñar su contenido por dentro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, estoy bien pendejo! Yo, sinceramente, puse una cara de emoción, una cara de idiota cuando vi el juego. No, es que, men, está cabroncísimo. Y el de Legend of Zelda ni se diga. En cuanto al contenido de la caja, no es la gran cosa. Viene su cargador original de Nintendo. Aquí está su cargador original. Viene lo que sería la consola. Ahorita se las muestro, que es el premio final. Y viene un dock. ¿Un dock? No sé, miren, sinceramente, yo nunca tuve la 3DS. Es de esas consolas que, la neta, pues, nunca, nunca, no sé, nunca me la compraron. Yo estaba morrillo cuando salió y, pues, nunca la tuve, nunca la aprecié. No sé si este dock de por sí ya venía. Si ya venía, déjenlo aquí abajito en los comentarios. Pero, por lo que veo, es original de Nintendo. Así que, pues, otra ganancia. Eso es todo el contenido de la caja. Ahora les voy a enseñar otra cosita. ¡No mames, qué asco! Y bueno, bros, aquí tenemos la consola. Vamos a hacerle una prueba rápida, una muestra rápida, para que vean en qué condiciones está. Si ustedes son muy exigentes, la consola se encontraría en una estética de 8, quizás. No lo sé, ustedes díganlo aquí en los comentarios, qué estética le dan. Pero, yo haciéndole una limpieza al 100%, quitándole el pegamento, los dedillos ahí marcados, en sí las marcas de guerra, alcanzó esta estética que están viendo aquí en las fotos. Díganme ustedes, ¿qué calificación le dan? Yo sí le doy una calificación de 9, quizás 10, depende de cómo lo quieran ver. La neta es que a mí me sorprendió muchísimo la consola. Aquí, como tal cual la estaba probando, pues, no la había hecho una limpieza profunda, no la había limpiado con detenimiento, pero la consola yo la veo perfecta. Quiero que ustedes digan aquí abajito. En cuanto a los cartuchos, traía un cartucho dentro, aparte de los otros dos, del Kirby y del Zelda, traía un juego de DS, que sería el de Harry Potter. Ese juego vale absolutamente nada, unos 0 pesos aproximadamente. En sí, ese juego te lo regalan en todos lados. Con las consolas que van a vender y así, normalmente le meten un Harry Potter. En sí, está muy económico, así que por eso no lo tomo en cuenta. Pero el juego lo leyó, así que, pues, ya es una ganancia, ¿no? Algún día, pues, le ponemos el juego de Harry Potter y ya sin pedos. Sin pedos. El juego de Harry Potter lo detectó al pedo, así que yo quise suponer que tanto el juego de Zelda como el juego de Kirby los iba a leer al puro pedo. Y si no, pues, es que no servían los cartuchos. Así que decidí probarle en primera instancia el de Kirby y, vean, lo detectó al puro pedo. Se lo quito, lo vuelvo a poner y lo vuelvo a agarrar al toque. En sí, la consola no tiene problema para detectar los cartuchos. Tampoco tiene problema al detectar lo que sería la cámara frontal, la trasera, los joysticks, la cruceta, los botones, el 3D. Todo le funciona perfectamente. Tanto el regulador del brillo, todo le funciona en sí. Esta consola es una perfecta maravilla y para el precio yo siento que está bastante bien. Pero díganme ustedes aquí en los comentarios, ¿lo hubieran comprado? Yo siento que es de las mejores compras hechas en el canal en los empeños. Ustedes, ¿qué dicen? Sinceramente, sean muy sinceros aquí abajito en los comentarios. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra! Soy el fucking good de esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blazo y misma existencia. Hipócrita, no lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes, no lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las últimas y lo llenaron de clavos. ¡Suscríbete al canal!